mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos para avisarles nada más el día de hoy que fue lo que se rebajó en la rosa esta semana recuerden que ayer me dieron el día libre así que no sabía hasta el día de hoy en todo el centro de la tienda nuevamente que viene siendo los de señoritas y lo de señoras ha rebajado que todo lo que estaba en clearance o sea ya ha descontado descontó más como esta vean esta es una tiki en hoy en extra chico que estaba en 20 dólares ya va en sólo 6 dólares como les digo esta rebajó más ya estaba rebajada como creo que a 8 dólares y le se venda mis amigas 8.50 por ésta esta es marca carmen por 9 dólares y este extra chico de market new york por sólo 7.50 original era de 23 dolaritos los descuentos no no es tan cansada que no puedo ni siquiera hablar 6 dólares por éste es que cuando vengo a trabajar aquí en la rosa hacen que me levante tempranísimo para venir a trabajar en las rebajas así que ando un poquito cansada 17 dólares por este original a sólo 9 ya y aquí miro algo de animal print desde banana republic por solamente 9 dólares este es así vean estas ya están rebajadas a 9 dólares eran de 15 dólares y esta es una extra pequeña 5.50 por ésta de la marca levi's 5.50 por ésta también de la marca levi's es esta bonita esta curiosidad extra chico de 9 dólares vean las tomis ya rebajaron extra chica en solamente 10 dólares original eran de 15 eran de 15 los digo que aquí me les da el patatuzas a todas porque compran las cosas a precio completo y luego la rebajan 7 por ésta no se me desmayen mis amigas ok 8 dólares por ésta aquí hay otra de TKNY ya ven solamente 9 dolaritos original era de 18 TKNY extra pequeña de 12 dólares una Michael Kors en 17 original era de 25 y 88 precio original original vean ésta es así esta Ralph Lauren de 12 dólares pero ven que diferente está y creo que ésta es el tamaño extra pequeño también vean nada más es diferente TKNY 15 dólares está súper pequeñito el suétercito esta es de solamente 7.50 y nada más es una blusita así está en 17 ya y 10 por ésta aquí hay una muy colorida de 7.50 de la marca Emily Daniels en tamaño pequeño vean tiene como brillitos y esta de TKNY en solamente 12 dólares 12 por ésta hay mucha blusita mis amigas de 10 dólares esta también saben que rebajó los trajes de baño nada más que ahorita le llegamos solamente hasta la mitad 7 dólares por ésta de la marca expresso es que es muchísimo el trabajo y vieron que lleno de clientela está así que es difícil trabajar 5.50 por ésta 8.50 aquí una Calvin de 13 pero ésta es precio original 8.50 vean esta en tamaño pequeño está bonita vean estas de cuellito que llegaron hace tiempo y están rebajadas a solamente 12 dólares precio original 17 sí que hay jeans en 9 dólares esta era de 15 las llevaría los pantalones pero todavía no se ha rebajado eso así que no hay casi 17 dólares por ésta y creo que para mañana ya rebajaron la mayoría pues esta es de 10 dólares es un suetercito nada más así y veo que esto lo tienen en diferentes tamaños tiene botón hasta la parte de abajo esto así se siente bien calientito 7.50 en tamaño pequeño esta está muy bonita estas de Calvin también ya rebajaron a solamente 11 dólares precio original eran de 18 ya esto es mediano ok nos brincamos unos cuantos ganchos para enfrente qué bueno que me salió este aquí para recordarles también los vestidos rebajaron porque eso forma parte del centro de la tienda este ya está en solamente 15 dólares antes era de 20 en tamaño mediano un incline de 9 dólares este en solamente 7 esta está bonita 8.50 por ella y es así y 7 por esta pantalones como les digo hay muy poco rebajado pero aquí están estos de 10 dólares son en tamaño pequeño parece que es como tamaño 2 son chores de Calvin y luego está este de Tahari en 8.50 este es tamaño 4 y veo que están rebajando todos estos 8.50 son de 89 Madison tamaño 4 también estos de 7.50 son sueltecitos y esa es la marca más chorecitos Calvin Tracy en solamente 12 dólares este corre así es tamaño 6 Jessica Simpson 14 dólares otro de 89 Madison 8.50 creo que este va a ser el Soho Apparel de 6 dólares y este de la marca Tahari en tamaño 6 por solamente 7 dolaritos es un chorecito también otro de Tahari por 12 dólares en tamaño 6 ya que miramos un poco de las rebajas vamos a mirar bolsas ya ven que a todas les encantan yo estoy igual que ustedes a mí también me encantan todo lo que es bolsitas vean esta de 30 dólares es de la marca Steve Madden parece que se abre aquí con un botoncito tiene un cierre al centro y dos compartimentos a los lados esta tome ya la miramos desde el otro día una mochilita náutica esta es así creo que no tiene el precio una adidas esta ya la miramos ¿verdad? 17 dólares por ella si ya la miramos vámonos 29 dólares por esta tome otra belleza de Steve Madden mis amigas Steve Madden está haciendo unas cosas hermosas pero lo malo es que no tiene el precio solo que lo tengo aquí vean 30 dólares alguien le puso una etiqueta extra y esta se abre así tiene dos compartimentos una rosadita de lonita crossbody de 19 dólares de la marca Tommy y aquí están otra vez las náuticas tan bellas en rosadito a ver déjenles digo el precio por si no se acuerdan y le gusta a alguien más son de 16 dólares así y vean esta parece como los settings que ponen en las mesas redonditos es de 18 dólares y tiene su correa para hacerse crossbody a una que le gusten las bolsas únicas aquí está esta vean esta hermosura de Nenelle Lepore por 26 dólares solamente y parece que todas las de Nenelle Lepore son piel vegana vamos a ver y si si es piel vegana pero vean que bonita me encantan los colores vean esta hermosura de la marca DKNY 50 dólares solamente precio original 228 dólares también ya empezaron a traer los scrubs para las enfermeras aquí a Ross se acuerdan que estos solamente los encontrábamos como en Diddy's en la tienda hermana de Ross están por 22 dólares y trae su pantalón y su top y todos estos llegaron el día de hoy para hacer sus ejercicios del día en solamente 10 dólares los tienen así y los tienen todos negros y acá tienen otros creo que estos me gustaron más vean estos tienen cierre aquí y también de 10 dólares llegaron otras maletitas de la marca Tommy todas rojas 45 dólares por esta que es la medianita y luego ahí está la grande esta es de 55 dólares que bonitas aquí están estos de 40 dólares a solamente 28 son de la marca Champion y parece ya me salió Champion no Champion son en 9.5 donde quiera se miran las etiquetas vean aquí están otras las chanclas adidas de 8.50 original eran de 17 dólares estas son bonitas bueno me llaman la atención vamos a mirar gorritas ok disculpen que les ando grabando aquí allá un poquito de cada cosa pero lo que pasa es que ando caminando por toda la tienda 17 dólares por este de la marca Tommy Hope Figure ven que bonito y aquí envío otra etiqueta rosa esta es de la marca Avalanche y están solamente 9 dólares una con la bandera americana solamente 8 dólares adidas esta marca llega mucho aquí en gorras 13 dólares por esta puma de 11 dólares un cartón si alguien lo quiere un Nike de bebé o sea de un niñito por solamente 9 dólares se sabe por la etiqueta morada claro por el tamaño del gorrito también aquí está este de solamente 10 dólares a ver esta roja está muy bonita o guinda 13 dólares por esta vean que bella y esta es de los Chicago Bulls de solamente 13 una adidas en rojo por 17 aquí otra roja champion en solamente 10 dólares vamos a recoger esta a ver que es creo que no es de marca reconocida verdad 13 dólares por esta o tal vez si lo es yo no sé la verdad nada de golf esto también me parece que es otra vidas en todo rojo todas estas son de hombre ok y esta es de 12 dólares y la champion esta también está muy bonita de 11 dólares vean tienen bastante 11 por esta vean el gorrito también de la marca Calvin por 13 dólares bueno mis amigas aquí les dejo este video las miro hasta mañana que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós un saludo